Después del pasado puente de Todos Santos, el Departamento de Bomberos reporta que transcurrió con tranquilidad. Claro que sí, pues bueno, en general podemos decir que estuvo tranquilo, que transcurrió sin novedad. Desafortunadamente sí tuvimos una volcadura el día primero a la altura de la Trinidad, donde falleció una persona a consecuencia de este accidente, pero fue prácticamente toda la temporada, transcurrió de una manera muy tranquila. Sí tuvimos varios percances, estamos hablando de alrededor de cuatro o cinco hechos de tránsito durante todo el puente, pero afortunadamente ya no hubo más víctimas fatales, salvo la del día primero. Enrique Estrada, jefe de bomberos, comentó que la ciudadanía ha seguido las recomendaciones que constantemente se les da, en donde se les recomienda no manejar cansados o en estado de ebriedad. Sí, en general ha habido una buena respuesta por parte de la ciudadanía, tanto en los tramos carreteros de Tochimilco como de Guaquechula, que fueron los más visitados en esta temporada. Se pudo observar que disminuyó considerablemente el número de accidentes y en general pues todo transcurrió de una manera muy tranquila. Ya pues ya se acerca también la temporada de sembrinas, ya más o menos tienen proyectos para esa temporada. Sí, vaya, todo lo que es el puente, sobre todo Guadalupe Reyes, el famoso puente Guadalupe Reyes. Empezamos con las peregrinaciones a la basílica, ¿verdad?, donde se tiene una... Por el municipio de Atlixco pasan de otros municipios, ¿verdad?, bastantes peregrinos, más los mismos peregrinos de este municipio. Ya se están planeando los operativos precisamente para poder dar el respaldo, el apoyo y la seguridad a toda esta gente que se va a dirigir hacia la basílica de Guadalupe. Y con esto estaríamos nosotros pues iniciando una de las temporadas más fuertes, ¿no?, para cerrar el año, viene por supuesto las posadas, las preposadas, todos los festejos de fin de año, que de alguna manera, bueno, también a veces nos incrementan a nosotros las llamadas de emergencia. Aseguró que ya se está trabajando para una de las temporadas más fuertes de todo el año, que es la de Sembrinas, en donde las recomendaciones siguen siendo las mismas. Bueno, nosotros trabajamos coordinadamente con el 066, que es el número de emergencia, con protección civil, que es, bueno, es como tal el encargado, ¿verdad?, de armar los operativos y coordinarnos con las otras instituciones de socorro, como es en este caso Cruz Roja, Canatlisco, Rescate, para que podamos trabajar de una manera coordinada, ¿verdad?, y sea más eficiente el apoyo que nosotros demos. Con imágenes de Alberto Zapata, para Informativo TV, Paola Roche.